Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial que es muy completo, yo le sugiero que lo visualice, lo escuche cuando tenga tiempo. Aquí hay un material, un contenido de alta calidad que le va a servir si se dedica a usted o quiere unir. En este caso, como el objetivo general, quiere añadir una cámara IP HiVision a un NBR DAWA, pero creando un usuario ONVIF. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Vamos a hacer la práctica, tenemos un grabador de marca DAWA, tenemos una cámara IP HiVision, una nueva, una cámara nueva, ya vamos a ver los principales parámetros de la cámara IP, como la debo de configurar y me doy cuenta que no lo puedo añadir o me dicen que debo de crear un usuario ONVIF. Yo tengo el grabador, en este caso la marca DAWA y en el canal número 3 yo lo quiero es asignar o añadir una cámara de otro fabricante que no es HiVision a través del protocolo ONVIF para que me muestre la imagen, pero yo al ingresar al firmware del grabador y buscar dispositivos no me lista, no me aparece. Hace algunos años uno utilizaba el protocolo ONVIF y uno le salía aquí el listado de todas las cámaras, pero actualmente para añadir de otro fabricante te solicita en este caso DAWA y HiVision en HiVision en el grabador vamos perdón en HiVision en la cámara IP vamos a crear un usuario ONVIF y darlo de alta para que pueda ser visualizado para que pueda visualizar en este caso el grabador de marca DAWA y lo podamos es añadir, lo pueda visualizar a través del protocolo ONVIF vamos a crear un usuario ONVIF en la cámara IP y lo puedas añadir, ese es el objetivo general, el objetivo específico en que consta este vídeo este es un vídeo un poco largo muy de muy alta calidad y tómate tu tiempo el diagrama, ya sabemos que tengo un grabador DAWA, tengo una cámara IP, tengo un router, en este caso estamos en Guayaquil, Ecuador, nuestro proveedor es Netlite, él te va a dar unas direcciones IP, ya vamos a ver cómo la ponemos todos dentro del mismo segmento, los dispositivos vamos a añadir en el mismo segmento asignar un IP privado en la laptop porque muchas veces uno no sabe cómo asignarlo, cómo vamos a utilizar los comandos IP configs y PIN para verificar inicializar la cámara IP HiVision, esto es en la vida real que estaba haciendo un proyecto, estoy haciendo un proyecto que ya lo entregué que el NVR de 32 cámaras 16 POE no había en el mercado, pero ya tenía instaladas todas las cámaras IP de marca HiVision, entonces yo tengo un pequeño grabador de 8 canales DAWA y lo quiero asignar esas cámaras IP de 4 megapíxeles, cámaras varifocales, etcétera y no se añadía, no me listaba como yo te digo, yo le ponía buscar y no me listaba nada y uno piensa que no es el switch, es el cable, es la fuente, lo que sucede es que no has creado el usuario OMBIF dentro de la cámara HiVision para poderlo añadir al grabador DAWA, donde está la cámara IP porque vas a tener que asignarle una dirección IP del mismo segmento que te da el router, cambiar fecha y hora, eso es muy bueno porque no le vas a poner en el canal una fecha y una hora que no es la verdadera, asignar nombre a la cámara IP, entrada, exterior, caja, caja 1, etcétera OMBIF deshabilitar el bloqueo de iniciar sesión ilegal, este es un punto muy crítico y muy importante que debes de desactivarlo para que te pueda alistar si no lo desactivas no lo listas eso es muy importante crear una cuenta en la cámara IP yo siempre creo una cuenta estoy comentando de los principales parámetros lo que yo hago yo creo un usuario dentro de la cámara IP como contingencia resolución frame por segundo y compresión como les comenté muchas veces lo que te sucede es que tienes un grabador antiguo estoy comentando mi experiencia en un NBR ya sea por ejemplo sea HiVision y las cámaras son HiVision y tú le vas a asignar una compresión 265 y él no soporta 265 tú la vas a poder ver cuando se muestren todas las cámaras 16 8 pero cuando hagas clic sobre el canal que tiene el nivel de compresión 265 te sale un error cuando vas a ser amplia de una sola ventana te va a mostrar un error de string eso es porque no soporta y tienes que bajarle a la cámara de 265 a 264 o 264 plus eso también lo vamos a ver nombre de la cámara IP muchas veces yo cuando llego a las empresas todas se llaman cámara 1 entonces no le pones el nombre de la cámara entrada caja parqueadero etcétera configuración del fondo si quieres utilizar VLC WDR también la voy a indicar dónde está la ruta creación del usuario OMBIF entonces tienes que tomar dos variables en cuenta si tú vas a añadir una cámara HiVision a un NBR DAWA no solamente tienes que deshabilitar el bloqueo ilegal sino también tienes que crear el usuario cambiar la dirección IP de la cámara HiVision es una cámara nueva HiVision ya vamos a ver qué dirección IP privada viene de por fábrica tanto en el grabador DAWA como en la cámara IP HiVision de la laptop tendré que ponerle también el mismo segmento de red y finalmente cómo añadir la cámara IP HiVision a un NBR DAWA entonces recuerden tengo la cámara nueva HiVision la quiero añadir a un NBR y todo esté dentro del mismo segmento de el router entonces para simplemente recordar el OMBIF es un lenguaje es un protocolo que me va a permitir comunicarme con diferentes fabricantes en este caso mi fabricante de grabador el NBR DAWA y mi cámara IP es para que las dos se comuniquen como no están utilizando su protocolo nativo lo que vamos a utilizar es el protocolo OMBIF un lenguaje universal como que fuera el inglés pero actualmente me dicen que para añadirlo para que me salga en el listado si no no me aparece el listado esa cámara debo de crear un usuario OMBIF y deshabilitar y deshabilitar lo que se conoce como lo que está aquí bloqueo de inicio de sesión ilegal el diagrama es sencillo son fotos reales tengo mi camarita IP HiVision tengo mi NBR aquí en la oficina mi NBR DAWA y tengo un router que viene de ser de NBR yo ya lo tengo conectado ya le dio la dirección IP en este caso al NBR yo tengo mi laptop y mi laptop yo voy a realizar las configuraciones en este caso el proveedor de internet me da unas direcciones IP privadas 100 puntos algo por default es 1.108 el grabador de lo que es DAWA hiVision es 1.64 son diferentes están el mismo 1 y 1 pero yo me doy cuenta que tengo que guiarme por lo menos tengo que guiarme lo que me dice es el router yo ingreso a través del programa SATP SATP es un software que lo puedes bajar en mi sitio web que te va a permitir es ver o listar todas las cámaras que tengas lo instalas en la computadora en este caso en la laptop todas las computadoras y el estado el estado me dice he detectado una cámara y está inactivo como una cámara nueva me va a pedir que él inicialice que él inicialice por primera vez entonces todo esto debe de estar en el mismo segmento en el mismo segmento tanto la cámara IP el NBR y la laptop para identificar la asignar la IP a la laptop primer paso lo primero que debo de hacer es la laptop ponerle en el mismo segmento de red me voy en torno de red hago clic con el segundo botón me voy a versión 4.0 y la asignó por default yo en mi laptop yo estaba haciendo el trabajo y me decía 1.99 o vas a tener obtener direcciones IP automática tú le debes de colocar o dejarla habilitado si te vas a enlazar con el mismo router que vas a colocar la cámara IP el primer comando es el comando ipconfig ese es el que siempre utilizo apenas llego pongo ipconfig de modo consola para que me dé cuál es la dirección ip que tiene actualmente actualmente mi laptop mi dirección ip de mi laptop me dice que es 1.99 yo le había asignado esa dirección me salió 1.99 y con el comando pin con el comando pin yo puedo hacer es un testeo para ver si la cámara hay conectividad entre la cámara y la laptop es 1.64 entonces yo el objetivo es poder ingresar a la cámara modificar los parámetros principales y cambiarle la dirección ip que esté en el mismo segmento de red que está el router entonces inicializa la cámara ip recordemos que la cámara ip a través del satpen me está diciéndome me está diciéndome que está inactivo no tiene asignada no tiene un usuario no tiene una contraseña entonces yo tipeo en el navegador ya sea google com o internet de explore 192 168 1.64 yo anteriormente verifique a través del comando pin que si hay conexión entre mi laptop y la cámara ip yo a la laptop le asigné un segmento de red que tiene el mismo la la misma cámara ip que sería 1.99 pedirme una contraseña y me confirme la contraseña esto es muy importante porque siempre cuando inicializa un dispositivo le vas a cambiar la contraseña muchas veces me dice ingeniero no me no me sé la contraseña cuál es la contraseña de default de la cámara ip actualmente ya no no hay por default porque porque tú cuando recién inicializa la cámara te va a solicitar un nuevo contraseña te va a pedir una nueva contraseña la confirma la contraseña y te pide unos datos y vas a colocar un mail para recuperar si necesitas recuperar se te olvidó la contraseña y necesitas que te mande a tu correo electrónico la contraseña que tenías en este caso yo me voy a configuración ya ingresando a un 1.64 yo voy a ver los principales parámetros donde está la dirección ip 1.64 aquí te dejo una amiga de pan te dejo un link donde dentro de la cámara está en configuración básico setting tcpip aquí está en configuración en networking network basing setting y tienes aquí la dirección ip en tcpip aquí está la dirección ip 1.64 que debes de modificarla para que esté dentro del mismo parámetro de la red general dada por el router dada por el router si yo le pongo dhcp lo activo y si tengo conectado en este caso al router me va a la dirección ip la vamos a hacer de forma ordenada disciplinada y teniendo un conocimiento que dirección ip le voy a asignar en este caso la cámara número 4 le estoy perdón número 4 la voy a cambiar 1.64 1.64 bien cámara ip fecha y hora configuración básics y timer en este caso igual me voy a configuración system setting y aquí yo si hago un visto en este checkbox me va a cambiar la hora y me va a poner la zona horaria la fecha y la hora de que tiene mi computadora mi laptop y le pongo grabar eso por lo general es lo que yo hago para no estar asignando preguntando yo estoy seguro que está bien la hora de la computadora y le voy asignando a la o las cámaras la hago visto en el checkbox me cambia la fecha me cambia la hora me dice que este gtm 5 que es ecuador y le pongo grabar asignar nombre a la cámara lo tengo en configuración ves en básico básica información recuerda que ya cogimos esta parte aquí normalmente esto es lo que uno ve cuando uno lista ip cámara ip cámara ip cámara y uno no sabe qué cámara es cada cámara y uno saca un papelito y una pluma y comienza a anotar dentro del firma del grabador puede es cambiar el nombre en este caso le puedes poner por ejemplo parqueadero entrada caja 1 caja 2 bodega etcétera y el número del dispositivo le puedes cambiar le puedes poner dispositivo 1 2 3 4 normalmente yo hago eso por ejemplo va a poner dos cámaras exteriores pongo cámara exterior calle azoa hay dispositivo 1 calle no buchi dispositivo número 2 hay ingresa exterior número 3 y así sucesivamente así yo le pongo para poderlo identificar ya que cuando yo lo listo me va a salir el nombre de la cámara y rápidamente lo puedo ubicar este es muy importante este parámetro ombi deshabilitar bloqueo de inicio de sección para que me liste si yo creo el usuario ombi y no desactivo esta opción no voy a poder listarlo no lo va a poder añadir configuración seguridad servicio de seguridad yo tengo configuración me voy a seguridad servicios de seguridad por default por default eficaz de fábrica viene activado el uso ilegal de logeneo yo lo debo de desactivar de desactivar esta checkbox para que me permita es listar en el nbr de agua y poderlo añadir y le pongo grabar si no hago este paso yo no voy a poderlo es listar y le pongo grabar crear una cuenta en la cámara ip yo como contingencia se crea una cuenta por ave motivo hackean o cambian algún virus o algo me cambia la contraseña del usuario admin yo puedo ingresar con una cuenta secundaria configuración sistema user manager aquí está configuración user manager user manager y aquí yo le voy a poner que añadir y le pongo los parámetros bit 11 y la contraseña la contraseña confirmo esta es la contraseña del administrador esta es la contraseña de la cámara del administrador principal esta es la nueva contraseña nueva contraseña que corresponde es al usuario admin tienes que en mi caso a mí me gusta seleccionar todo para que él entre como fuera un administrador como que fuera es un administrador seleccionó todos resolución frame y compresión porque le pongo esto porque yo ya estoy dentro de la configuración esto lo encuentro en configuración audio y vídeo lo que me interesa tú puedes bajar la configuración de la cámara supongamos que tu nbr no soporta una cámara de 4 megapíxeles solamente de dos te da la opción de bajarlo y pueda aceptar esa cámara el nbr los frames por segundos es importante también muchas veces cuando utilizas radio enlace si tienes muchas cámaras dos tres cámaras quieres mandar con una antena y ves que se te comienzan a caer las cámaras debes de bajar los frames por segundo a 15 a 12 para que pueda hacer la transmisión lo importante aquí es esto 2.64 es una comprensión antigua que necesita gran espacio para grabar un vídeo de una hora por algún ejemplo 265 es como un winzip cipiado para que pueda es almacenar o archivos más pequeños más tiempo más tiempo entonces por default puede venir 265 o 264 dependiendo del modelo de la cámara en este caso yo tengo mi grabador que son de diferentes parámetros si yo pongo 265 no me lo va a aceptar yo lo voy a poner 264 y es muy probable que me permita aceptar 264 plus tengo 264 y 265 yo le pongo un para conectar 264 plus por ejemplo y tengo un grabador en una empresa una gasolinera que ya tiene como dos añitos tres añitos entonces en ese tiempo no existía el término 265 había máximo 264 plus yo le añado cámaras pero yo no le puedo dejar configurado como 265 porque al hacer doble clic en la ventana me va a salir un error de string tengo que bajarlo o configurarlo con 264 plus que si lo soporta aquí cada vez le va a cambiar la resolución es lo que va a hacer es reiniciarlo para que pueda escoger el grabador el nbr ya sea dawa o sea high vision en general nombre del canal configuración imagen yo le quiero poner aquí un nombre yo a mí no me gusta que voy dice cámara 1 cámara 1 no pues tiene nombre entonces puede decir bodega basurero entrada escalera etcétera aquí le vas a poner el nombre y el formato mes día y año a mí me gusta poner día mes y año le pones el nombre de la cámara yo por lo general le quito el mes porque me ocupa mucho espacio mucho espacio me ocupa y le quito el mes por lo general yo le puse por ejemplo exterior día mes y año y le pongo grabar todo lo que vas haciendo tienes que ir grabando configuración de fondo de luz eso es wdr vlc donde lo encuentras configuración imagen display setting es para mejorar el ambiente el entorno de visualización de la cámara en este caso yo lo voy a encontrar donde dice blending setting me da tres opciones vlc wdr hlc hlc es para evitar el fogonazo de las luces por ejemplo pones a la entrada de un parqueadero wdr es para la contraluz esto lo utilizo yo bastante en lugares oscuros o tengo contraluz vlc significa la primera imagen sea más clara en este caso yo normalmente en wdr cuando son por ejemplo en van a ingresar la mercadería en una furgoneta en un camión y está un poco oscuro yo lo puedo utilizar wdr wdr para activarlo el on de wdr on beef creación del usuario y habíamos conversado que para que haya actualmente la comunicación tengo que crear el usuario y debo de deshabilitar usuarios ilegales en este caso donde yo creo el usuario me voy a configuración advanced setting integración de protocolo configuración en network network advanced setting integración de protocolo ojo con esto a poner el add yo voy a poder crear el usuario pero lo más importante es presionar aquí donde dice activar on beef puedes crear el usuario pero si no activas tampoco no lo vas a listar entonces necesita es activarlo y le vas a presionar grabar yo teniendo activado pongo añadir yo cree un usuario llamado beat pongo el nombre del usuario el password confirmas el password y le deja como media operación no le cambies lo que es la opción botón le pones ok y debes de grabar debes de grabar y no olvidarte que debes de estar aquí activo y le tiene poner grabar con activar on beef como pueda poder cambiar la dirección ip privada de la cámara configuración yo ya sé que mi cámara ip está apoyar ya la cree el usuario no lo verdad perdón ya la inicial y se cree los principales parámetros le puse el nombre de la cámara le mejore el entorno de la luz no verdad cree un usuario pero ahora ya debo de colocar la cámara ip dentro del mismo segmento que está el nbr y el mismo segmento que está la cámara router recordemos que si en algo entonces yo aquí se me ha movido para no importa yo me voy a configuración network basic y aquí le puedo aquí modificar en este caso yo le puse 100.103 porque mi router me da direcciones 100 me da direcciones y le pongo grabar cuando grabe él te va a reiniciar te va a reiniciar la cámara 100.3 100.1 me va a reiniciar la cámara ahí va a botear la va a reiniciar yo ya tendría mi cámara ip con la dirección ip 192 168 100.103 mi nbr también tiene la dirección 100.100 o una que haya cogido dentro del mismo segmento pero mi lacto se quedó con la 1.99 y yo necesito es modificarla de igual forma me voy a el entorno de red y le voy a poner en este caso voy a pasar de 1.99 que está aquí por default lo voy a cambiar a 100.99 100.99 finalmente recordemos que ya hemos modificado los dos parámetros en la cámara ip creamos un usuario on beef lo active el usuario on beef segundo desactive que el servidor bloquea a los no permitidos porque porque no es un protocolo nativo el que estoy colocando entonces yo al listar yo ya veo para asignar a mi cámara que es la 100.103 pongo buscar me va a salir y me dice que el protocolo es on beef yo tuve que haber llevado esas tres condiciones crearlo activarlo y desbloquearlo si yo lo añado me va a decir error en password claro me va a decir error en password porque normalmente si yo veo pongo editar me va a decir que es admin y esta contraseña pero yo voy a utilizar la cuenta del usuario on beef entonces aquí yo voy a poner bit 11 y bit la contraseña que sea necesario entonces de aquí yo pongo grabar y yo ya voy a poder ver la cámara yo ya voy a poder ver la cámara entonces en este punto debes de colocar en la cuenta que creaste bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial nosotros estamos en guayaquil ecuador cualquier proyecto que quieras que nosotros participamos nos puedes contactar y te dejo mi número de mi whatsapp en la descripción saludos